Yeah Edor Juan y el Perrone 2013 2000 siempre Y es mi regreso con beso grueso ML Records West En la puta gapa This is a hard production Tiro palabras que tienes calabras, te sientes la verga y tu rima No fueras pendejo, te tiro siquiera ni kilo Nomás pa' que veas como te cumplino, dilo Yo lo hago fácilmente Y prendo mi mente, yo lo hago pa' gente Que sabe de ambiente, de oriente a podiente Rifando mi gente, rifando en maqueta, nosotros sacamos las memes Te lanzando letras, quisiste copiarme y no te la flipas Así es mi regreso, con beso más grueso Ya sintieron pésimos, salen ilesos Por eso es que lo hago, yo sí soy un embargo Las putas criticas aquí me las trago, hago Lo que se me da la gana Lo hago por rana, lo hago por gusto Me siento ya gusta a estas calcuras, ningún puto en si Me saca un susto, así me la rifo, antes era grifo Estaba canijo que yo hiciera esto, me intento poseer Diferente al resto, pa' cualquier colabo Ahora me presto We SML Récord Edor Juan Un chico caído no se ha levantado que siguen diciendo que soy cotizado Bien saben los putos que soy bien rifado, junto con el perro sigo bien parado Por este lado tiramos, rimamos y vamos rifando con rima potente que saca mi mente ponemos ambiente Comgorale Que통o de rima, que tengo nervio de grima, con grima que saco, tratacotapaco, tapacot…? No saben los putos que soy bien rifado, junto con el perro sigo bien parado Por este lado tiramos, rimamos y vamos rifando Con rima potente que saca mi mento ponemos ambiente Me El estilo de rima, esta rima de gobierno de clima Con rima que saco, te ataco, te apaco, te aflojo No sabe que rima estructura, basura, murmura Segura, sabe de cultura, sacura, rapper, calentura No sabe que es hip, no sabe que es COVID No está cheap, ponemos stop A todo rapero, tarado, nos dejo humillado Con versos pesados, se queda callado por rima Que sirve, yo soy un miniativo, tu buen enemigo Y a todo el pendejo que quiera ponerse conmigo Yo digo, padre, le vas de buen capela, suscríbete a la tela Rima, yo vivo, todo el que vivo Le digo, mi amigo, no tengo rival, yo soy soy real Raper, estoy de los malgados, supongar Mi estilo es fatal, mi estilo es letal, mi rato es leal Muy leal al movimiento Everybody hands up, todas las manos al viento Rimo reviento, te aviento verdad Disabro de las vellas, de las vellas, de las vellas Que aprendo, no conozco el miedo, yo puedo cuando Pregúntale a votos, pedemos fogones que dejen el lodo Un olorado Un chico caído, no se ha levantado Que sigan diciendo que soy cotizado Bien saben los putos, que soy bien rifado Junto con el perro, sigo bien parado Por este lado tiramos, rimamos y vamos rifando Con rima potente que saca mi mente Ponemos ambiente M.L. está presente 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 Gracias por ver el video